Yo estoy con los cascos, iré dando voz de... No me entero de lo que has dicho, Camario ¡Vamos, lo quitéis! ¡Vamos, lo quitéis! ¡Burgir! Porque necesito la experiencia para ir para arriba rápido después ¡Burgir! ¡Burgir! ¡Camario! ¿Qué? ¡Burgir! ¡Burgir, tú! Yo tengo dos severos problemas ahora mismo para... ...gar esta partida ¡Por la cara! ¡Venga, Froggy, mata al puto todos los lagones! ¡No me da por el culo! Bueno, ya se ha puesto un ¡Eh, pero tú estás! ¡Canico! ¡Canico! ¡Muerto! ¡Va a pegarme a través de eso, a ver! ¡Chico, cabezazo! ¡Toma! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Me mata! ¡No pa' uno! ¡No pa' uno! ¡No pa' uno! ¡No pa' uno! ¡No! ¡Es un pelu puto apuntado de mierda! ¡Lo ha visto a mí! ¡Que no podía pegarle a la oreja! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Va! ¡Uff! ¡Vamos a hacernos el bicho este! ¿Quién te la lleva para allá? Yo, chica 30 de les he dado Chicos gays Venga acá Debajo no tiene la portería Mete tu bola Mario Espérate que entre con el Rotom Uff, se libre Debería haberme vuelto abajo ya hasta no esperes ¡Sin base yo! Vale De hacerme la humbla Tú Watermelon Miradlo a suriviente una vez Ve a ayudas abajo ¿No? No 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 no, quédate arriba ¿Por qué no te haces? Siempre estoy así Me he equivocado de movimiento Si le activa los rayitos no le pegue La mierda esa que me ha dado Este hombre tiene menos vida El puto Greeninch Y abajo hay un Ibisur Sol Así la mintan ustedes Esto casi es lo que me ha hecho el cerador No, 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 mi junga ya Eso sí que no, mi junga ya sí que no Mi junga ya sí que no Ni detalle, venganse El puto Rotom de los cojones Mi natal está ahí abajo Yo tengo que ir a comer baña ¿Qué ha pasado aquí, Quillo? Tengo fuerza ¿Tú no he sonado todavía? ¿Qué será? Métete, métete Métete, métete al quinto Me ha reventado, tío Me ha reventado ¡Aaah! Tío Aquí, en esta parte Es que no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío Sí, pero abajo también Dale, Mario, dale, dale Nada, nada, es que se cura un montón Un montón ¿Pero con qué se ha curado? Con las putas bandas Cuidado con el gilipollas Cuidado con el gilipollas De la portería No, tal vez, mete un vuelo ¿Qué te parece? Vale, buena, buena, buena Sí, sí, sí Pero no tienen al tanque No tienen al tanque Ni al killy, ¿eh? Pero no podemos alzar He subido dos niveles ¡No! Autopuntado de mierda ¿Por qué el autopuntado Me apunta a donde sale la polla? ¡No! Me cago en Dios Va, ¿qué? Hay que ir alzando o no Vale, me guardo la ur ¿Estás lúdico o no? No voy a poner lúdico Dios, mañana tenemos que entrar ¡Uf! ¿Qué duro es? ¡Durísimo! ¡Bien! ¿Tienes a parte de arriba, no? No tengo ninguno Digo, sí, que están todos arriba Porque no lo has puesto ni ¡Por! Tío, pero recupera todo, ¿eh? Esa murió El Pikachu es el número de estos tres partidos Yo que sé 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 Pero creo que es Juan.local, ¿eh? Vamos a dar Pikachu Que va Que va, que va Claro, lo veo, main Juan.local Es que me tengo que tirar a ulti Yo aquí en medio ¡Ahora! Me lo hago Dale ¡Corre! Voy para arriba ¡Corre! ¿Qué me lo he hecho? ¡Corre, Geises! 100 abajo 100 arriba Y me piro vivo Me piro vivo Hago las aves Le intento meter doble ahora Me intento hacer a su Pikachu Vale, he hecho el 15 ya Y... ¡Ah, tío! Para 15 bolas de mierda Le ha pegado los cobros Vale, vale Los he hecho aguantando yo aquí En su portería Nada, 10 segundos Nada, nada Ya sé Me han matado Pero bajar no bajan Buena, buena, buena Hemos ganado Supongo ¿No? A pesar que lo hemos metido A ver ¡Oh! ¡Victory Royale! Winner, winner Chicken Dinner ¿Qué eres? ¡Vamos! ¡Oler, Betty! ¡Vamos, Betty! ¡Vamos, Betty! ¡Vamos, Betty! ¡Vamos, Betty! ¡Oler, ole, ole, ole! ¿En serio soy yo el único que acaba el 15? ¿Ustedes qué pasa? ¿Cómo? Yo estaba en el 15 Nada más, guillo Todos los demás Tanto ustedes Como los del otro equipo Pero bueno Yo al 13, voy al 14